Ah, pero es que ya no entienden, es que yo no quiero que me cojan agua de ahí. Y no pagamos nosotras. Ah, pues oye, la solución que hay, si está en su patio, en su lado, lo que hay es que mover la llave y ponerla en otro lado. Queda bonito, me voy a arreglar a ellos. Porque yo estoy cansada de hablar con ellos y no entienden. Yo voy a ver ahora. Y ahora, qué bonito. Yo no he terminado, yo no he esta cubeta. Wow. ¿Se le fue la agua vecina? Sí, se me fue, lamentablemente se fue. Parece que ya no queda la llave. No, no va a llegar porque yo la cerré, porque yo estoy cansada de hablar con usted y decirle que en mi patio no busquen agua. ¿Usted cerró la llave? Sí. ¿Pero para que uno no coja agua? Exacto. ¿Pero que usted sabe que eso es público y aquí? No, 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 no. Yo pago mi casa y el agua está en mi casa. Perfecto, pero que usted sabe que todos aquí, la vecindad entera se viene a buscar agua aquí. Entonces... Medina, mire, vaya al río, que ahí hay mucha agua y no se acaba. Pero, pero... ¿Dónde que va? A buscar agua, tú sabes que se me acabó el agua. Yo lo acabo de buscar. La otra vecina, la que llegó nueva, no cerró eso, la llave. ¿Para que no cogiera nada? ¿Qué fue lo que ella hizo? Que la cerró. No, pero verdad que ese fleja cogió puestos. Vamos a bajarle a pedra a la casa, ¿sí? No, o sea, que esa casa de alquilar, yo no quiero problema. Pero, no ves tú que estás pasando por un proceso, buscando agüita, en pote. Me voy a poner a tirarle piedra para que me metan presa. ¿Esa vecina? Yo lo que la puedo agarrar a ella y tirarle mía, eso sí. ¿Tú crees? ¿Qué es lo que vamos a hacer con ella? No, lo que... Yo no le voy a decir una cosa. ¿Desde qué se me tiró? Rebeca tiene que hacer algo con ella. ¿Vamos? No, pues, vamos a hablar con ella, ven, para que no la ponga, porque quizás es que ella piensa que nosotros somos de otra forma. ¡Vecina! ¡Vecina! Saludos. Ella estaba ahora mismo aquí. ¡Guau! Pégale un minuto de su tiempo, si usted puede. ¿Para qué soy usted? Primeramente, mi nombre es Juanda. Un placer. Un placer. Eh, mira, la señora que vivía aquí, anterior de usted, nosotros nos llevábamos muy bien, ella no dejaba coger el agua. Excelente. Vivíamos en paz y armonía, este barriocito es un barrio que no es de problema. Yo espero llevarme en paz y en armonía. Lo que le queremos decir es que, por favor, si usted puede, si usted puede y le sale, que no deje coger este pozocito de agua, que tengo tres días, que no vengo a buscar agua aquí, a ver si usted me lo deja coger. Mire, vecinita, lo que le voy a decir. Sí, chiquita de tamaño, pero grande de otra cosa, si no quiera saber de qué. No veo nada grande en usted, pero mire lo que le voy a decir. Yo me mudé aquí y no molesto a nadie. Yo creo que usted... Tiene un mail, para mí es un año. Ok, tengo un mail, ustedes ni siquiera mi nombre se saben. Ni me interesa ya. Es decir que no lo molesto a ninguno de ustedes. Por favor, no puede poner el agua, si usted puede. Permiso, permiso. Y le da la gana de ponernos el agua. Permiso, permiso. Mire, vecinita. Y espero, permiso, señora. Lo que está quieto, se deja quieto. Por eso, le estoy diciendo a usted, usted está viniendo a mi casa. Y espero... Su patio, que este patio por aquí no pertenece caminar a nosotras. Y esa agua... Pero lo que no entiendo es que mire que pasa. El mismo dinero que usted paga. Usted va a dejar hablar. Déjame, permíteme. Lo que no entiendo es, usted duró unos cuantos días trabajando, la llave estaba abierta. Nosotros no beneficiábamos del agua. Entonces, ahora que usted volvió otra vez y llegó, no entiendo por qué, usted la sierra. Está bien, usted tiene un mes viviendo aquí. Está en mi patio. Pero que no es tuya el agua, mi doña. Señorita, no es tuya. Porque yo pago. Y nosotros lo pagamos. Y no pagamos nosotras. Y yo estoy en mi lado privado. Apoye la solución que hay. Si está en su patio, en su lado, lo que hay es que mover la llave y ponerla en otro lado. De acuerdo. De acuerdo. Mientras la llave no se mueve, está en mi patio. Es todo, gracias. Ay, pero qué indecente. No te preocupes, vamos a ver qué, cuál va a dar más tallazos. Vámonos. No podemos perder tiempo con gente ignorante como esta. Oye, Daniel, pues sí, hombre, vende su juego carísimo, muchachos. Oye, ¿quién era para comprar eso? No, cuando no cobró de Polonia. No cobró como 2.000 pesos. Fue Polonia, le voy a comprar de Veneción. No, yo por qué no estoy en ti, yo por qué no quiero tener problemas. ¿Qué es lo que pasa a todos? ¿Y ustedes qué es lo que le pasa? A mí lo que me da pique con la arrogancia que ya habla. Estamos discutiendo. Wanda, ¿qué pasó? Esto ya conteste. Que la nueva vecina, mi amor, la vecina engreída, ella dijo que no nos va a dejar coger agua porque la llave está en su patio y está en su casa. No, pero tú no le dices que eso lo puso Rebeca y fue para que todo el mundo coja agua. Pero que esa, la dueña de la vaina, de todas las casas, de la vecindad, eso es de ella, eso no deja muchacha. ¿Y ustedes hablan con Rebeca? Oiga. No, no hemos hablado con ella porque fue ahora mismo que nos pasó eso. ¿Y ustedes la están llevando? Oye, yo la, oye, yo la, oye, lo que me da pique es que yo le hablé como la gente, le dije, por favor, déjame coger un que sea un pote de agua. No, está en mi patio y que se yo que, y oye, en la forma de que me hable, que no me hable. No, santista, bella. Entonces uno agarra ese esqueleto y hágase un ocho con ella, entonces uno de quién es lo malo. Llámense a Rebeca, hablen con Rebeca. Llámense a Rebeca. Yo voy a hablar con ella, pero en verdad. Usted tiene que ir el número de ella. No, yo no lo tengo. Pero tiene que llamar a esa mamá, yo una vez, porque ¿quién eso puede tener gente así? Porque yo ni, yo ni el teléfono lo tengo. Y eso, porque ustedes son más viejas que ya viviendo aquí y todo. Y ella viene, y ya llegó ayer, y ya, ya, ya cogió el puerto como que ella vivió toda la vida. Y ya, ella viene un puerto como que ella vivió toda la vida. Yo le tengo a mi mamá. No, no es Freddy, es Wanda, que le habla a Rebeca. Sí, el teléfono mío no me daño. Mira, Rebeca, yo le estoy llamando, yo nunca le había llamado a usted para darle queja, ni para decirle de nada. Pero está pasando un caso. Con la nueva inquilina que usted le alquiló la casa. Ella, a mí no le quiere dar agua a uno y dijo que no, que eso está en su casa, que está en su patio. Mientras está en su patio, ella no le va a dar agua a nadie. No, yo quiero que le ponga una solución hoy. Sí, si usted puede bajar hoy, venga ahora mismo. Porque en verdad no hubo problema, porque usted sabe que nosotros somos una muchacha tranquila, de trabajo, y no estamos en problema. ¿O está bien? ¿Qué te digo? Yo le dije que me venía de una vela. No, pues esa muchacha, esa chama. Oye, yo no sé cómo que son los, porque es que son vecinos y son vajas. Porque para que... Porque eso ni de ella, ¿eh? Oye, eso fue algo buscado, porque ahorita viene Rebeca y le dice de todo a ella. ¿Por qué es que eso no es de ella? Y ahí se queda como la muchacha muerta. Y ahí, ahí, para que todo el mundo coja agua de ahí, por eso mismo, para que no haga conflicto entre nosotros. Y viene ella de que, ah, quiere ser la dueña, ¿no? Entonces se pasa, y luego... Yo nunca había visto una gente así, Freddy Santís. ¿Puede esto? Mira, desde que llegue la vela, me llama de una vez. ¿Está bien? Ok. Ay, Dios. Dime, mi mamá. Pues yo voy a ofrecer la cita, pero estoy cuajano. Eh, esos motores que están ahí, ¿qué son? Esos motores de unos muchachos que están para allá atrás y que agarrando veta. Hmm. ¿No le hiciste nada? Yo le dije a ellos que yo no quiero hacer otra motoria ahí adelante, que yo no quiero bailar en el frente de mi casa. No, que no, que se ha hecho, se ha pillado y de una vez dicen que eso fue uno. Pero que ellos no cogen. Yo le dije a alguien, no me dejen su trapo motoria ahí adelante. Eh... Y mira, yo que tengo la sangre caliente. Eh, mira, este muchacho me está hablando que si mandan el dinero, tengo que ir a Nahuatl a recogerlo. Eh, yo no voy a estar aquí ahorita, así, me llaman, así, van a ir, eh, tú sabes. Eh, ¿no has hecho nada de comer? No, mi amor, porque ahorita estoy yo aquí muy tranquila en mi casa y vienen... Una chiquita que se llama Dike Wanda, no sé, porque yo nunca había hablado con ella. Fue ella que dijo, Dike, me llama Wanda. Y la grande esa, a la es mejor. ¿Pero cuáles son esas? La que viven por ahí, allí en la esquina. ¿Pero cuáles son las que ya engañaron? Ellas vinieron, Dike, tú sabes, como yo soy nueva, va a quererme intimida a eso, así que le dije de esto, pero esa mujer, si no va, había pasado un vecino que iba caminando ahí, y me agarra, me dice que, vecino, venga para acá, que si yo que... ¿Cómo me lo voy a caer, ya? ¿Cómo me lo voy a caer, ya me lo voy a caer, ya me lo voy a caer, que yo que yo en mi casa? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Está todo nita. No, si el vecino no pasa, mira. Eh... Mi amor. ¿A qué hora tú vienes? No, cuando me llame, yo me voy ahora, yo siento un rato allá afuera. Ah, bueno. ¿Cuándo fue que te hiciste que vas para Anagua? Para Anagua, sí. Trae a esa mujer que no quiero hacer cena. Sí, pero cuando me llame, yo me voy para allá ahora. Pero en la noche, son las 4 de la tarde ahora. Sí, me voy a parar, sí, sí. Daniel, ¿y qué tú vas a hacer en la noche? Yo voy para allá, para el malo mío. ¿Pero vamos para el cruce, para allá, de una vuelta? ¿Qué tú dices? ¿Eh? Como a las 7, loco. Pues esto es para que yo baje, cojamos para allá un rato. Claro. Que yo baje, entonces, supongamos que es para allá un rato. Daniel, mira, pues a veces no está ahí. Ah, pero vea, vea algo ahí, de la flaquita, vea. Vamos a hablar con él, vamos a hablar con él. Cuando una vez no sabes de esa cosa que pasó ahorita, y de ese inconveniente que pasó con ellos, ¿eh? ¿Qué tú dices? Vamos a ver, vamos a ver lo que dice. Vecino, ¿qué es usted? ¿Todo bien? Yo vivo ahí. Vecino, pues se montó usted. ¿Está bonito ese? ¿En cuándo le salió ese? No, esos son unos carajitos que andan pescando para allá atrás. ¿Es verdad? Que era suyo. Ya, está bonito ese, Daniel. No, como quien, díganos a su amigo. Daniel, un yuzuki. Ok. Y ahora es mi hijo de esto. Vecino, y dígame, ¿cómo está la...? ¿Y usted? Cuénteme. Estamos bien, ¿qué pasó? Eh, para preguntarle, la esposa suya le explicó de un inconveniente. ¿Qué pasó con él? Ah, no, pero esas mujeres son frescas. ¿Usted fue quien la defendió? No, 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 no. Pero no, como que son frescas, frescas. ¿Qué es ella? Porque usted acuerda que Rebeca puso esa llave ahí. ¿Tú sabes para que Rebeca la puso la llave? Para que tú, el mundo coja. Para que 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 coja. Que el agua se fue. Eso es por eso. Por inconveniente. El agua. Sí, porque el agua está en nuestro patio. Y ellos vienen a coger puestos. Como que eso. Ah, pero si hay otras cosas. Que yo no quiero ser mojaderos. Ahí no. Se acaba de tener que hacer algo con eso. Y otras cosas. Yo no quiero que se me metan ahí. Usted no quiere ser mojaderico. Pero a ver si lo voy a ver. Y cuando lleve. Que usted hace aquí para que nos alemoja. Usted no quiere que hayamos. Usted lo que tiene que mandar a poner. Ahí hay. Hay cuatro casas. Usted le pertenece a la cuatro casas. A mi casa. A hablar conmigo. No, yo vine a hablar con usted. Cuando vine a ver yo lejane. Cuando era usted no sabía. Del inconveniente que estaba pasado ahí. Porque yo pienso que usted. No, es que yo te cansaba. Usted no puede apoyar. Los mal hechos. No, eso no está mal hecho. Que no. Claro que está mal hecho. Pero siguen. No puede ser eso. Es que no. No pertenece a nosotros. No pertenece a nadie. Nosotros vamos a ver si queramos. Ponga una llave. Ponga una llave en su casa. Que le llegue la agua a su casa. Ustedes como ustedes sabrán. Ustedes viven alquilado ahí. Denis vive alquilado. Yo también. Eso es Rebeca. 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 Y yo también lo pagamos. Nosotros le pagamos también. Entonces. Yo no le pagamos. Rebeca dijo que después. Más adelante. Cuando ella consiga un agüito. Ahora nos va a poner. Lo tuvo para allá. Todo le pagamos. Todo le pagamos. Todo tenemos para nosotros. Todo tenemos que recibir un beneficio ahí. Para que nosotros. Incluso nosotros. No tengamos que entrar para allá. Permiso vecino. Espérense. A eso fue que vinieron. A eso. A explicar la cosa como la gente. Ya se puede ir. Ya se puede ir. Gracias. Gracias. Ya se pueden ir. Ahora se va ahí. Evítate. Evítate el inconveniente con Rebeca. Porque si Rebeca viene. Y no te lo explicamos. Le va a explicar a ella. Y ella. Las comillas. Yo le voy a explicar a ella. Tiene que llevarte bien con nosotros. Y usted. Está bien. Está bien. Si lo estamos diciendo. Pues subir. No hay que ir. Nadie quiere. Adiós. Pero es que lo que nos está persiguiendo a nosotros. Donde quiera que vamos. Es con una. Y vivir. Tuvimos que irnos del otro barrio. La tipa que tú la atrás de ella. Pues fresca. También. Sí. Simplemente porque tú estabas riendo. Ya te la basura para allá. Te la ganó. Vienes a tirarme la basura para mi patio otra vez. A donde quiera que llegamos a no respetar. Si no nos respetan aquí. Aquí hagamos otro vuelo. Se me cuenta la soña que tenía ese día. Pero se la dejé clavar toda. Ajá. Me quería meter ahí. También. No tuvimos que ir allá donde la otra vieja. Pues fresca también. Pero señores. Perdón. Uno. Este mismo ahora que otro echó aquí. No. Pero señores. ¿Qué? Dejala quieta. Que vuelva la chiquitica esa. Que me cayó mal. No. Ya. Ya. Deja eso. Porque yo sé que esto le va a dar. Andes. Espera. Vamos para que el tipo vaya. Ya en agua. Y. Saludos. Wanda. Wey. Dígame a BGV. Cállate. Todo bien. Dime que tú me estabas llamando. Venga. Que Cállate esperando aquí. ¿Qué es lo que pasa? Mira. Esa mujer que se mueve nueva. Ha sido un calvario para nosotras. ¡Cállate! ¿Qué? Ven que Rebeca llegó. Wow. Yo iba de salida. Ah. Yo iba de salida. Pero no importa. Vamos a hablar. ¿Quién? Vamos a sentarnos entonces. Tomas asiento aquí. Yo iba de salida. Pero. ¿Qué pasa? Mire Rebeca. Usted sabe que nosotras. Aquí tengo la jugueta. Vea. Miren. Miren. Miren Chindia. ¿Qué fue que cogí? Déjame explicarle a ella. Usted sabe que nosotras nunca le habíamos dado. Nunca le habíamos reclamado. Ni le dije. Mire Rebeca venga. ¿Qué tú y con el otro? Está pasando un caso con la señorita que se mudó de ahí. No quiere que nosotras cojamos agua porque supuestamente la llave está en su patio. Y como está en su patio y ella dice que es por ley que de ella. Pero vamos a llamarla para que hablemos toditos juntos y ahora que yo estoy aquí aprovecha. ¿Usted es la que sabe? Por eso hemos hecho una arrogancia arriba y un flow que eso ya usted sabe. Yo lo voy a llamar. No, no. Ellos salieron. Ellos tienen un momento que salieron. ¿Ya salieron? Sí. Sí. Yo chequeé ahí. Estaban. Parece que no sé qué fue lo que pasó y se fueron por ahí. Ese tubo. Escúchame que te interrumpa. Esa tubería la puse yo porque este terreno es mío todo completo. Claro. Yo le expliqué eso. Para que todo el mundo conviva como la gente. ¿Entiendes? Yo no quiero problemas. Aquí yo tengo un hoyo tubular y entonces el agua es para que le dé a todo el mundo. Esa pareja que tiene un mes ahí ya. Duró un tiempo que no estaban ahí. La llave es muy bien abierta. Parece que se les fue el agua o tal vez yo no pensaba nunca que nosotros cogíamos agua de ahí. Muy bien. Pues llegaron tres antes de ayer y ya hoy que voy yo busco agua. Yo tengo la llave. Estaba botando agua y no sé. Y después sale ella y decime ah le llegó el agua. Como una burla. No, no sé qué. Una arrogancia que tiene esa mujer. Entonces yo le dije a Wanda que había que ponernos de acuerdo para hablar con usted. Porque como nosotros sumamos había aquí y nunca se ha escuchado nada de nosotras. Nunca. Y esa mujer es una peleadera. Una cosa. Usted sabe. Hoy que vive aquí se ha llevado bien y entonces llega ella hoy y ya se quiere ir. Yo vengo ahora a buscar a Freddy porque nosotros tenemos un hablado entre nosotros todos. Entonces queremos... Meter mano con eso. Ajá. Conversarlo con usted. Déjeme... Otro problema. No, no, no. Tranquila. No, no. No. Él está ahí. El mismo que fuera. Aquí le dije. Estos vayan a cagar. ¿Viste qué? Ey. Mira, Rebeca está allá con nosotras. Ven para que la que conversamos las cosas. ¿Rebeca llegó? Sí. Tiene un momento ahora. Jugamos. Y Daniel. 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 Ven acá ven. Ven corre. Vamos que Rebeca está ahí. Claro, vamos a hablar del agua ven. Le dejamos todo, tú sabes. Vamos. No. Esa situación así. Tome en asiento. Siéntese a una y vengo que... Rebeca. ¿Cómo estás? ¿Cómo es Rebeca? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Vamos a ver. Seguía. Vaya. Suerte que ya llegó. Te suelta candé. Te suelta fuerte, vale. Entonces dígame. Rebeca. Está pasando una situación aquí. Usted sabe que nosotros nunca le hemos llamado para cosas que no sean necesarias. La vecina nueva ahí, la que usted le alquiló la casa. Ella. ¿Sabes lo que hizo ella? Usted recuerda que usted puso la llave para que nos beneficiaramos todos. ¿Verdad que sí? Ella agarró y cerró la llave para su de atrás. La llave de atrás. Por ahí no pasa nadie para allá atrás. Usted lo puso aquí adelante para que no pasaran por el patio de ella. Ellos cerraron ahí. Cerran ahí para que nadie coja agua. Y el problema no es tanto el agua. El problema es que ya no aguanto un golpe mío. ¿Sabes? ¿Sabes lo que le digo? No lo aguanta. Demasiada. 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 Si ella no se va. Yo me voy. Yo también me voy. Yo también me voy. Ustedes no van para ningún lado. Ustedes no van para ningún lado. Ustedes sean tranquilos porque ustedes no me dan ningún inconveniente a mí. ¿Entiendes? Yo voy a buscar la forma de la gente. Vaya y hable con ella y pongale la cosa clara entonces. Claro. Yo no voy a ir. Dígame Rebeca. Todo el mundo vive sin agua. Vea. Que lleguen porque no están ahí. Vea. Esta muchacha de aquí iba a lavar y no hubo podido lavar por eso que no tiene agua. No, yo tengo que ir y volver. Yo vuelvo porque imagínate. Eso hay que resolverlo. No, claro. Vaya y hable con ella. Claro. Y es con Rebeca. Imagínense. Y cualquier cosa es que estamos aquí. Estamos aquí. Yo sé que ya va a decir no. Se va a llegar. Ustedes son un grupo. Ustedes son cuatro contra uno como quien dice. Sí. Tienden agua. Están ahí. No hay agua. Yo abrí la llave cuando llegué ahorita y no llegué. Y usted sabe algo. A mí lo que me dio más impotencia fue que voy yo a hablar con el Mario de ella que estaba ahí. Y le digo, le explico la situación que está pasando. ¿Sabes lo que me dijo? Que manden en su casa. Que si yo no... Ásame el chant. Ásame el chant de la casa. Yo le dije, oye usted tiene su alquila igualito que nosotros. Esto es de Rebeca aquí. Le dije yo a ella. Cuando yo vivía antes que pagaba casa alquilado. Yo antes de yo sembré una mata. Yo pedía permiso porque eso no es mío. No, claro. Lo doy igualito. Lo doy igualito. Porque no es así. Vaya y habla con él. No por un tiempo aquí ni chismoso que son. No puedo hablar nada con esta gente. Está bien. Entonces yo voy a resolver ese inconveniente. Hable a ver. Porque en verdad... Sin tamaño para... Wow. Lo peor es que tiene una gente que no tenga... O sea que lo peor de una gente que sea ignorante. Que no puedo hablar con esa persona. Que se la crea. Más de la cuenta. Eso es lo peor que tiene una gente. Pues de una vez que sacamos ese cuadro tú viste. Velo ayer llegaron. Ven ahí. Ve que está saliendo. Y llegaron. Velo ayer. No, no vayas. Déjala que ella hable. Porque yo te conozco. Claro. Sí, pero no me compraste. ¿Por qué tú lo quisiste ahí sola? No, no. No voy a hacerse nada. Es que es lo que les pasa a esta gente. Están todos reunidos ahí. ¿Y cómo nos miran? Sí. Claro. Oye, deja que reciba a Rebeca. Deja que reciba a Rebeca. Deja que reciba a Rebeca. Cuidado de aquí. Allá. No. Esa pide demasiado dura. Pero no. Algo está pasando a Rebeca hasta aquí. Es una impresión de chimoso. Es una impresión de chimoso. Diga, doña Rebeca. Hola, ¿cómo está? Yo vine a hablar algo serio con ustedes. ¿De qué es lo que está pasando con el agua? No está pasando nada. No, es mojadero. Yo no lo quiero ahí Rebeca. ¿Es mojadero que no lo quieren ahí? No quieren mojadero ahí. Entonces, tenemos que eliminar eso. Miren. Miren lo que les voy a explicar. Y escúseme. Porque yo no estoy muy bien. Miren. Su entrada está aquí. Eso no molesta porque eso está allá. Esa de nosotros ahí también. Eso pertenece a esta casa. Que yo sepa y escúseme humildemente. Todo esto, todo esto, esta vecindente era mía. Sí, pero nosotros le pagamos. No. Cuando ustedes vinieron ya eso estaba ahí. Ok. Ya esa agua y esa tubería estaba ahí para todo lo largo. ¿Qué ha hecho con eso? Ustedes tienen humildemente. Aquí están ocasionando inconvenientes con los otros vecinos. Yo no me meto con ningún vecino. Ellos saben que vienen aquí a Chimiel. ¿Y cómo no? Si ustedes le están quitando el agua. Explíqueme. Póngale otra llave para otro lado. Claro. Eso es lo que yo digo. Ustedes llegaron ayer y eso estaba ahí ya. ¿Y entonces? ¿Entonces? Yo le voy a buscar dinero de depósito para que ustedes se me vayan. No. ¿Tienen tres días para salir de aquí? No, porque eso es así. ¿Entonces cómo que nos vamos? Nosotros no tengamos casa bucanina. No. Yo no tengo que ver con eso. No tengo que ver con eso porque ustedes no pueden buscar. Ellos son un grupo y ustedes dos son uno solo. A mí está bueno que me pase. Porque a mí no son ni una ni dos gente que me han dicho a mí que ustedes no caben con nadie. Y a donde quiera que llegan tienen que ir. Ya, ya, ya. Rebeca, ya. Bájale. Bájale. Mira. Oye. Tú puedes hablar lo que tú quieras con toda la gente de la vecindad, pero conmigo no. Oíste. Pues ya yo sé todo. Ya yo lo sé. Ok. Ok. Y hay que hacer un escándalo por eso ya. Devuelvenos al depósito. Mañana mismo no vamos. Yo se lo voy a mandar por la cuenta. Sí, se lo voy a mandar ya. Si ustedes no saben que viví con una gente. Ustedes saben el precio. Este barrio jodido. Ustedes están buscando un precio de casa específico. Este barrio jodido no está a mi nivel. Nos vamos. Ustedes se presentan habladores. Ustedes se presentan habladores. ¿Por qué te mudan? ¿Por qué? Por desesperación. ¿Por qué? No se puede vivir. Te voy a decir algo. Mientras tú sigas con esa actitud y esa arrogancia. En parte va a acabar. En ningún lado. En parte va a acabar. Si te asentan a ti. Si te asentan a ti. Si te asentan a ti. No. Ustedes no tienen facha de comprar una casa porque son dos rastreros los dos. Ustedes nadie. Oye la ETA. Nada más el grupo habla ellos. ¿Qué voy a decir eso? Porque el agua no pertenece también a nosotros. Y ustedes son dos increíbles. Y mientras ustedes tengan ese mal vivir. No van a convivir con nadie. No van a convivir con nadie. No van a convivir con nadie. Nosotros lo molestamos. A ninguno de ustedes. Nosotros nunca fuimos a su casa a pedir ni siquiera un vaso de agua. Así que nosotros podemos ser lo increíble que sea. Te lo doy para que tú veas que no soy cual que tú. Yo no lo necesito. Yo no lo necesito. Yo no lo necesito. Ya ya. Se salió de eso. Oye mañana me voy. Controle sus locas. Controle sus locas. ¡Controle sus locas! 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 Puede ser 2, 3 o 4. A nivel mío no estás tú. A nivel mío no estás tú. A nivel mío no estás tú. ¡Mírate! Y mírame. ¡Payasa! Ya se va. Esa mujer no aguanta golpes. ¡Pero digas, serio! Ya se va. Miren si ustedes no. Y mírenme y voy a abrir la cosa y ahora que vamos a hacer nosotros te digo yo estoy que vamos a hacer porque mira no podemos no podemos nos hagan a paro en doña julia que pelea y entonces como lo vamos a llevar en ocho a no pelea de chepa pero tú la más vivía entonces tú me dices que todo lo que yo hago también a mí no me diga que soy yo la de mi bebé y nosotros vamos a llegar a un puente tenemos que morar